Lágrimas caídas Lágrimas caídas En el fondo de un cajón Tierra abandonada para el buitre carroñero Probesas olvidadas en el pertenecero Somos Beninteruel Beninteruel Estamos bien, estamos Para mal o para bien Estamos bien, estamos Para mal o para bien Jóvenes barajos Tienen que partir Viernos resignados Solo les quedan vivir Mirando como mueren Sus raíces y sus tierras Tus casas ya no pueden resistir Más guerras Somos Beninteruel Beninteruel Estamos bien, estamos Para mal o para bien Estamos bien, estamos Para mal o para bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ayer en Cordoñera, hoy en Alcañé Mañana en la cuenca minera, más barraña vuelve a nacer Aquí es donde he vivido y donde yo quiero morir El pescado está vendido y vuelvo a repetir Somos Rey Interuel, Rey Interuel Estamos bien, estamos, para mano, para bien Estamos bien, estamos, para mano, para bien Me Interuel Me Interuel Me Interuel Me Interuel Estamos bien, estamos, para mano, para bien ¿Estamos bien estamos? Para mal o para bien ¿Estamos bien estamos? Para mal o para bien